¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío En 7 fugatas en acampamiento Abadejo, bueno, les dejaré ubicado donde queda acampamiento Abadejo Los otros desafíos yo no lo hago ya que nos pide que eliminemos secuaces o saqueadores Bueno, el primer desafío es eliminas secuaces o saqueadores Nos pide que matemos a 7 y nos da una recompensa de 35 mil de experiencia El segundo nos pide lo mismo pero ahora serían 70 El último desafío es eliminaciones en la fortilla Tendremos que eliminar a 3 personas o a 3 enemigos como ustedes gusten Y nos darían la recompensa de 35 mil de experiencia No sólo queda de 3 personas Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau